Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva review de mod de la manos de Lamaos y de Serpy Y bueno chicos, antes de comenzar les quiero decir que estoy muy emocionado por el mundial 2018 Que se acerca, que se dará en Moscú, un poquito con miedo porque sucedió algo en mi casa Que no voy a decir, pero quiero que sepan que si en algún momento tengo que hacer un corte inesperado o cualquier cosa Lo tengan en cuenta Y una cosita más Bienvenidos a la review del mod Sheez Señoras y señores, lagazo Este mod es una barbaridad, es una frenética, hermosa barbaridad Es un mod que agrega un montón de cosas al juego y el creador dice que va a agregar muchas más Entre esas, todos estos minerales que analizaremos en este video Un montón de crafteos que eran necesarios para Minecraft, creo yo Porque hay cosas que tendrían que haber agregado los de Minecraft Ya que estamos en la versión 1.13 No, esta review es en la 1.7.10 No se apresuren que mods en la 1.13 todavía no han salido Bueno, creo que salieron un par Pero porque los crearon los mismos de Minecraft Que ya están creando sus propios mods Los cabroncetes ya era hora Una cosita Les pondré abajo en la descripción Tanto el link de descarga del mod Que los va a mandar a la página de la madre Como la versión de Las versiones en las que se encuentra este mod Dicho y hecho todo esto He establecido un colorario Para ir revisando cada uno de estos materiales Que vamos a ver a continuación Y después de revisar los materiales Vamos a revisar todas estas cosas que están aquí Estas son las armaduras que se consiguen aquí Y estas son otras armaduras que vamos a ver A lo largo del mod Es un mod que agrega 37 minerales Y un montón de crafteos más Los cuales vamos a ver a continuación Pero tienen que tener en cuenta una cosa Al haber una enorme cantidad más de minerales No afecta la generación de los mismos minerales del juego Y algo en la base del mod Que evita que suceda eso Así que vamos a seguir encontrando Redstone, carbón y diamantes Y hierro y oro Y peluche Tanto como nosotros querramos O siga generándose en nuestro mundo En cambio vamos a tener un montón de minerales más Que van a ir cambiando su dificultad de encontrarse Si o no Así que vamos a empezar con esta hermosa review Para empezar tenemos el topacio La mina de topacio Que vamos a tener que quemarla En un horno Esperen un minutito que voy a aprovechar Y voy a sacar Picos Pikachu Para mi uno de hierro Uno de diamante Y uno de petra Vale Ahora si Por cierto aprendí el comando para cambiar el Para hacer que el tiempo se detenga en el minecraft Este es el El pico Requiere tier 3 Correntor pickaxe Vale Y no me dice Vale Con piedra creo que vamos a perder el item Vale Con piedra se pierde Y con hierro se puede picar Parece que no Con diamante si Espero ¿Saben? Vale Con diamante adquirimos el topacio El topacio es este Que ahora recuerdo que es uno de los mejores minerales que tiene el mod Empezamos con lo mejor Vale Este es el topacio Que es una cosita media amarillenta Y Podemos hacer tanto los bloques de topacio Con nuevo topacio Escaleras de topacio Con Obviamente el mineral de topacio Y vallas de topacio Que son estas que están aquí Es creo uno de los más difíciles de conseguir del juego Y solo tenemos Un set de herramientas Y Una espada Que tiene 14 daños de ataque Con 2500 usos Una pala Que tiene 11 daños de ataque Un pico que tiene 12 daños de ataque Me voy a llevar el pico Porque tal vez haya algún mineral más difícil de picar Y lo podemos picar solo con esto Una asada Y una hacha de topacio Como ven las skins están impresionantes Tanto de la espada, el pico Y la asada La verdad son muy bonitos Ahí estamos Ahí estamos Y lo que viene siendo la espada Está bastante bueno Que siendo una de las mejores Esquite 14 de daño de ataque No es un mod muy OP Pero en el mundo de Minecraft Si que agrega una enorme cantidad de variedad Después tenemos El Harvestable Ah, vale, vale, vale Ven que arriba Gracias al mod Wowla Podemos observar Si es picable Con los picos que tenemos Así que Está bastante bien El Avantist Ore Parece que es un ore Bastante fácil de conseguir Se pica con pico de hierro El bloque es este Las escaleras es este Y las fases son este Y como pueden ver Es este hermoso rubí Que podemos encontrar aquí Junto con las fases Las escaleras que es Sus crafteos Y de todo son así Y así Y como pueden ver Tenemos hacha Asada Pico Pala El pico Vamos a ver que tan bueno es Siete Es Está No Es un poco mejor Que el de Vale Es un poco mejor Que el de diamante No en cuanto a la Durabilidad Sino en el daño de ataque Un poquito extraño Pero estaría así Vale Me imagino que será Un intermedio entre el diamante Y la espada Tiene ocho de daño de ataque Obviamente es mejor Que el diamante Este mineral Será más difícil de conseguir No lo sé Después tenemos El copper Que se pica con Con Pico Pico de roca El bloque de copper Las escaleras de copper Las vallas de copper Y obviamente El copper Que tiene Peor que Que el Diamante Pero mejor Que el hierro Parece ser Y Aquí tenemos La armadura Que por cierto La armadura De esta Nos protege Cinco Cuando la armadura De hierro Esperen que Uy Vale Esperenme un minutito Dame un mod de uno Sacamos Una armadurita Vale Con una pechera Nos basta Una pechera De estas Estas Y creo que Con estos dos Será suficiente Vamos a ver Si Dame un mod Se Vale Ahí estamos Vamos a ver Esta pechera Tiene cinco De protección La de diamante Tiene ocho Y la de hierro Sería un poquito Peor que hierro Que el hierro La armadura De amatista La de copper Es Peor que el hierro Un punto peor que el hierro Y la espada Es un punto Peor que el hierro Antes de continuar Déjenme recordarles Que este mod Es compatible Con El Hore Dictionary El Hore Dictionary Es Es Como la data Que Nos dice a nosotros Que si tenemos Varios tipos De minerales Que se parecen En el nombre Van a Van a funcionar Iguales Para todos los mods A eso me refiero Que si tenemos Dos tipos de copper Distintos Dentro del mismo Minecraft Van a funcionar Para las mismas cosas En cuanto a los crafteos Si hay dos crafteos Que se parecen Van a tomar Los mejores crafteos En cuanto a estadísticas Creo yo Vale Tenemos El Demonite Que este No se pica Con piedra Se pica Con hierro Y Tenemos El Bloque Las escaleras Las fences Y No tenemos Un set de armaduras Este es Un lingote O sea que hay que quemarlo Este Es Un Ore No Este es un lingote Y este es un ore Así que se consigue Obviamente Picando el Picando el ore Así que está bastante bien En este caso Como este es un lingote Se consigue quemando el ore Y En este caso La espada tiene Siete daños de ataque Sería igual A El Diamante Después Tenemos El Hellfire Que este es distinto Este lo vamos a encontrar En el nether Y se pica a partir Del Diamante Vale Y se pica también Con el Con el Topacio Vale En este caso Es esta Gema hermosa Que vamos a ver aquí Nos da la gema Directamente Así que no hay que quemarlo Y tenemos Un set entero De Herramientas Y Espada Pero En este caso Estas herramientas Se hacen con Iron Road Que el Iron Road Se hace con Dos de hierro Nos daría Cuatro Iron Road La espada Tiene Un nueve De daño de ataque La verdad Es bastante buena Y el Picot Tiene siete De Daño de ataque Y creo Que es igual Que El diamante Vale La armadura En este caso Nos protege Cinco La pechera Sigue siendo Peor Que el diamante Así que lo mejor De este set De armaduras Es La espada De Hellfire No tenemos No tenemos Ningún atributo Más Aparte De este Así que Está bastante Bien Después tenemos El turquoise Ah por cierto Les voy a dejar En la parte de abajo Por los que se quieren Saltar los minerales Y quieren pasar Directamente A la parte De funcionalidades O a la parte De minerales Que se hacen Con los minerales Preestablecidos En minecraft Que no se pueden Utilizar con Armaduras Se los voy a Poner abajo En la descripción Vale Después tenemos El turquoise El turquoise Es un Un lingote O sea que Se hace quemando El turquoise Y se hace con Se pueden conseguir A base de él Vallas Escaleras Obviamente Que las tenemos aquí Y el bloque De turquoise Que es algo Bastante interesante En cuanto a su textura Por cierto Para que vean Que no les miento Piki Ah no Este se quema Mira tú Bueno Están de nuevo Este Piki Piki Y piki Ven Ahí estamos Después tenemos El Ah por cierto El turquoise La espada Saca 8 daño De ataque Y el pico Tiene 350 Usos Vamos a Poner esto Esto Y esto Aquí Y después Tenemos El zafiro Que es zafiro Que es uno De los Minerales Que vamos a necesitar Para hacer Otro mineral Más Que se pica A partir Del Hierro Vale Y que creo Que va a tener Igual durabilidad Que el diamante Tiene Este es el bloque De zafiros Escaleras Y vallar En este caso Vamos a obtener Un set de armaduras Este es el zafiro Como pueden ver Bastante bonito Y vamos a tener Una espada Que saca 9 daño De ataque Y un pico Que tiene 7 En este caso La espada Es mejor Que la espada De diamante Y el pico Es igual Que No Mejor que un pico Diamante Y no mejor Que un pico De topacio Tenemos una armadura De 5 de protección Y esta se puede Multiplicar Con MC Del proyectil Bastante Interesante Vale 5 de protección 6 de protección Sigue siendo Mejor La armadura De hierro En vez de Steel Así que Bueno Para algunas cosas Si Para otras cosas No Después tenemos El steel Que se pica Con piedra Ahí lo tenemos Que lo vamos a tener Que quemar Para que nos de El lingote Tenemos el bloque De steel Las escaleras De steel Y las vallas De steel En este caso La espada Tiene 6 de daño De ataque Y el pico Tiene 4 De daño De ataque Y una durabilidad Tenemos el rubí Que viene junto Con el zafiro Que se pica A partir De pico De hierro Vamos a tener Que el rubí Tiene esta formita Que siempre digo Que esto parece Cera Para cartas Después Tenemos El bloque De rubí Las escaleras Y las vallas De rubí Tenemos Una espada De rubí De 8 de daño De ataque Y un pico De rubí De 350 Usos Más Las armaduras De rubí Y la armadura De rubí Que tiene Protección 5 Que vendría A ser Sigue siendo Más baja Que la de hierro Vaya por 10 A ver Quiero ganar Una cosita Tiene MC Y me dice Que necesita Más MC Que el nada Debe ser Por el tema Del arma 8 de daño De ataque Bueno Después tenemos El platinum Que parece Que es un ore Bastante difícil De conseguir Que se pica A partir Del diamante Y que nos da El ore Uy Perdón Mello de las texturas Ahí estamos Tenemos El platinum Block El platinum Starris Que son bastante Bonitas Las escaleras De platinum Y las Bayas de platinum Con una espada De 11 de daño De ataque Bastante potente La espada 750 usos Para un buen Pico De 9 de daño De ataque Que el platinum Es bastante Mejor que el diamante Y en este caso Tenemos Una armadura Con 5 puntos De protección Que sigue siendo Peor que la armadura De hierro Ah Pero todas las cosas Me dan 5 de protección En estas armaduras Ahí la durabilidad 240 Ahí la durabilidad Es bastante mejor Que el hierro Hmm Esto habría que verlo Y mejor que el diamante O sea A ver En durabilidad Es mejor que el hierro El rubí También Vale Hay que ver la durabilidad Me estoy dando cuenta De las armaduras Para ver Cuanto aguantan Vale Los minerales Que vimos En cuanto a durabilidad Son mejores que el hierro Vale Después tenemos El amazonite Que se pica A partir de Piedra Y Este nos va a dar Estas cosas Que son amazonites Vale Tiene un color Muy vivido Muy bonito Este es el bloque De amazonite Las escaleras Y las vallas De amazonite Y solo se puede hacer eso Vale Después tenemos El acuamarine Que se pica A partir de Hierro Este es el acuamarine Vamos a tener Los bloques Las escaleras Y las vallas Que son bastante bonitos Y vamos a tener Por cierto Aquí están Las escaleras Vallas Y el acuamarine Y vamos a tener El set de herramientas Entero Con un pico De 1100 usos Una espada De 8 Dadaño de ataque Y una armadura Que es peor Que el hierro En cuanto a protección Pero la misma durabilidad Parece que tiene Aunque la armadura Esta Por cierto Me olvidaba De probarme Las armaduras Todas Y cierto Es que Esta bastante bonita Esta armadura Parece como Parecen como Escamas de dragón Lo cual Es bastante bonito Después Escamas de dragón Celeste Vale Vamos con esta armadura Que es la de steel No tiene Mucho misterio Las de steel Ah si Bueno Es bastante más bonita Que Que otras armaduras Están bien texturizadas Las armaduras Estas Aunque no lo parezca En cosa A ver la de rubí Cierto que yo hice esto Para probarme las armaduras Y al final Ostras La de rubí Esta potenta Vale La de Ah vale Porque se agrega La textura Del pack de texturas Me parece Vale Después tenemos Steam no Tenemos Zafiros Que la de zafiro También va a estar buena Igual que una de Diamante Vale Ahí Después tenemos La de Esta no Esta si Esta no Vale Esta si Vale Podemos Esta si Esta si Ah madre mia Bastante Bastante linda Esta eh Hellfire Lo voy a tener en cuenta Y la durabilidad De Hellfire Es tanto mayor Que la durabilidad Del diamante Vale Después tenemos Topacio Copper Que el copper No me lo voy a probar Porque es un asco Ya les digo Que no me lo voy a comprobar Me pongo esto Diamante Igual Así La verdad Que las armaduras En base Son bastante iguales Entre si Pero Yo que se La cantidad de minerales Que este modo Agrega al juego Y todavía nos falta Vale Después tenemos El black diamond Que se pica Con diamante Que Nos da Este diamante Negro Hermoso Tenemos Los bloques De Perdón Error en las texturas Otro error En las texturas Madre mía Tenemos El bloque De diamante Negro Las escaleras Y las vallas De diamante Negro Tenemos Una espada De 3000 Usos Y 11 de daño De ataque En la espada Y un pico De 9 de daño De ataque Y 3000 Usos La verdad Está bastante Ciclado Después tenemos El cromite Que se pica A partir De hierro Que nos da El El bloque El ore De cromite El bloque De cromite Y las escaleras Y las vallas De cromite Más Una espada Que hace 6 de daño De ataque Pero en este caso Tenemos una espada Texturizada Parece ser Si Más texturizada Que las otras Esta Que la verdad Está bastante buena Voy a dejar Todo esto aquí Que ya no lo necesitamos Este hay que quemarlo En un horno Lo de siempre Después tenemos El citrine Que este es un asco Que por cierto Estoy haciéndole la review A todos los mods De mi Jarcodragon Este está en el pack De mods Y la verdad Me la estoy pasando Bastante Tete con él Esto es el citrine La verdad Es un asco Este es el bloque De citrine El citrine Straits Y el citrine Fase Se pica con Pico de piedra Y nos da Estos peluches Amarillos Que nos permiten Hacernos Una espada De 7 daño De ataque Una pala Un pico Que todo está Muy texturizado Todo muy bonito Pero el problema Es que Tiene Es igual que el diamante Nos dan mucho más Y es como Las armas Que vas a poder Hacerte más Pero hay un problema El citrine Viene tan seguido En las minas Que creo que hubo un problema En cuanto a su A su programación Que te cansas De recoger citrine Y si tienes un pico Con fortuna Esto Buah 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 Y tenemos Una espada De 9 daño De ataque Bastante bonita Por cierto Un pico Y una armadura Que se ve así ¿Vale? Vale Igual que la de diamante Pero texturizada azul Después tenemos El jade El jade Que se pica Con pico De hierro Aquí lo tenemos Y Esta es la textura Del oro Tenemos El bloque de jade Que es el que menos me gusta De todos Las escaleras Y las vallas Pero si van a hacer Una casa en medio De la selva O una casa selvática Esta está bastante buena Después Tenemos una espada De 9 de daño De ataque Bastante impresionante Una pechera De 5 de protección Y 400 de durabilidad Que es peor Que el diamante Pero Esta Este me llama la atención Porque si ven Las botas La pechera En su textura De dentro del inventario Cambian Así que Es el primer Mod Que veo que es así Por ahí Tal vez para diferenciarlo Con la de esmeralda Que vamos a ver En un futuro Después tenemos El jet ore O el shit ore Que es El bloque Es este Escaleras y vallas Y se pica Con hierro Este es el jet Que es blanquito Aunque su Su textura Parezca negra Y con este No vamos a poder hacer Absolutamente nada Las escaleras Las vallas Y el bloque Después está El lila ore Que este es un bloque Distinto Se pica a partir De la piedra Como pueden ver Y nos va a dar Un polvo Este polvo Se puede transformarse En escaleras Y vallas Pero hay una diferencia Y que este polvo Funciona como Tinte Creo No Ostras Había uno Que funcionaba Como tinte Bueno Tenemos el lila ore Después tenemos El mithril ore Que con el ore Dictionary Este puede funcionar Al igual Que el Que el Que el Otro mod de ores Que vimos hace bastante Después tenemos Así Que por cierto Todo es en la lista De descripción Se pica con un pico De hierro A partir de un pico De hierro Aquí está El mithril block El mithril strays Y el mithril Las vallas de mithril Y como pueden ver Nos podemos hacer Un subcompilento De herramientas Una espada De 6 de daño De ataque 550 de durabilidad Un poquito mejor Que la de diamante Y obviamente La armadura Que protege 3 No es buena Esta armadura Y tenemos Una texturización Igual que el diamante Pero de fondo Celeste Después tenemos El olvine Que se puede picar A partir del pico De hierro Y nos da Unos carbones Verdes Que se pueden Transformar En este bloque De olvine Bastante bonito Unas escaleras Y unas vallas En este caso Tenemos una espada De 8 de daño De ataque Con un pico De una durabilidad De 328 Peor que el otro Y este puede Ser utilizado Como combustible Como pueden ver Aparece el tiempo De combustión De 2000 No se si será mejor Que el carbón Habría que verlo A ver Podría No Mejor no No me fijo Si Me tengo que fijar Porque esto es una review Completita Game mode 1 Bueno Game mode 1 Vale Y ahora nos fijamos El carbón sete Que estaba por Aquí Si carbón Y tiene un tiempo De combustión Mejor que el carbón 2000 Y este tiene 1600 Listo Modo de 0 Listo Podemos seguir Después tenemos El onyx Que se pica A partir de hierro Como pueden ver Ahí estamos Fallo de las texturas Y me parece Que se confundieron El onyx Con el jet Porque es la misma El mismo ore Con distinto color Tenemos un set Completo De herramientas Más una espada De 8 daño De ataque El pico Tiene una Duralidad De 550 Igual que Un pico De No Bueno Está entre el hierro Y el diamante Y tenemos la armadura De onyx Que como pueden ver Está Ah no Esto es Vale Está bastante bonita Es una armadura De caballero negro Vale Vayas Y escaleras Y bloque Que no son Lo que uno esperaría Y después Tenemos El opal El opal Se pica A partir De hierro Como pueden ver Nos da peluche azul Peluche un poquito Más celestoide Celestón Vale Tenemos un fallo De la textura Esto voy Bueno Madre mía Tenemos el bloque Y las escaleras Que no hay vallas Vale Ahí tenemos El opal Tenemos El scarlet Que se pica A partir De diamante Como pueden ver Este es el scarlet El scarlet El or scarlet Que se puede hacer Un scarlet Hermelad Blood Y scarlet Block La diferencia Entre este Y este Ahora se las digo Vale Este es el scarlet Y este es el scarlet Block Que no se puede craftear Bastante Ah Porque puede aparecer Abajo en las minas Vale Ya me corte Tenemos un set Completo De herramientas Y una espada Que tiene 12 daño De ataque Que esta bastante Bonita El pico Tiene 1650 usos Este es el Ore Y obviamente La espada Es una de las texturizadas Como pueden ver Y tenemos Que la armadura De scarlet Es bastante Fuerte O sea Una cosita En los ojos Bastante importante Te va a agarrar Si ves muy seguido Esto Es como Es como Que resalta Por lo menos Yo tengo el brillo ampliado Y esto me resalta La pantalla Escaleras y vallas Después La espada La voy a poner aquí Después tenemos El silver ore Que se pica A partir de hierro Como pueden ver Y nos da Los bloquecitos De ore Después El silver Se puede transformar En bloque Escaleras y vallas Este es el lingote De silver Y tenemos Una espada De 9 daño de ataque Y un pico De 650 de durabilidad Con 7 daño de ataque Madre mía Estoy hablando rápido Y todo Después tenemos El tanzanite Que se pica A partir de diamante Que nos va a dar El ore Lo vamos a tener Que quemar Para poder conseguir El lingote Que con el lingote Se hace el tanzanite Bloques Caredras y vallas Después tenemos Una espada texturizada De 11 daño de ataque Y un pico De 9 daño de ataque Más una durabilidad De 850 Estoy hablando rápido Y todo Vale Ahí tenemos la espada Uy Madre mía Esta review Se me está haciendo Larguita Después tenemos El tin ring tin tin Que se pica A partir del pico De piedra Que es uno De los minerales Más básicos Que tenemos Ahí estamos Nos da El tin ingot Una tin sword De 6 daño de ataque Y un pico De 250 de durabilidad Igual que el hierro Una armadura Que es esta Que viene Medio texturizada Se Vale Ahí la metemos Y una cosita más Que me olvidé de mostrarles Que con el onyx Se pueden hacer Las tijeras de onyx Que son mejores Que las tijeras de hierro Que tenemos Normalmente Aunque también Creo que se pueden hacer Tijeras de diamante Que las veremos A continuación Después tenemos El uranium Que se pica A partir de Pico de diamante Da esto Que es un nuevo Combustible Aparte Tiene 12.800 Que supera ampliamente Al carbón Tenemos el bloque De uranium Las escaleras Y las vallas De uranium Y después Tenemos una espada De uranium De 2440 usos 16 de daño De ataque Que sería Bastante potentada Y un pico De 2440 usos Más una madura De uranium Que No es mejor Que la de hierro En cuanto a la durabilidad Es mejor Que la de diamante Vale Ahí la tenemos Otro que te va a dar No tanto como el otro Pero si un ataque A los ojos Si la ves mucho tiempo Los ojos van a saltar De tu cara Y te van a atacar Ya casi terminamos Tenemos el ore violeta Que te da esto Se pica a partir De pico De Bueno De piedra Es simplemente Violeta Y que con este No se si este peluche Es el que podemos utilizar Creo que los peluches Son los que se pueden utilizar Como Como tintes No 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 Que raro Vale Vamos a dejar esto así Y se pueden hacer Las vallas y las escaleras Que por cierto Muy bonitas Y las de uranium También Pero solo que el uranium Es muy difícil De conseguir Y no creo que alguien Se ponga a hacer escaleras Con él Después tenemos El white opal Que yo dije Que era uno De los mejores minerales De este month Que se pica a partir De pico de Hierro Que nos da Un diamante Este es el stone Este es el stone Bueno Las escaleras Las vallas Y el bloque Son bastante monótonos Después tenemos Una espada De 8 daño de ataque Y un pico De 650 de habilidad Más La Armadura De white opal Que Tiene un poquito Más de protección Que la de hierro Nada más Yo decía Que esta era una De las mejores La verdad que no La verdad que no Después Con los minerales Que se pueden encontrar En cuevas Ya terminamos Vamos a los Nuevos minerales Que vamos a encontrar Los minerales Que vamos a encontrar Dentro del nether Que son los básicos Y vamos a tener Obviamente Unas escaleras De oro El nether ore De oro Funciona igual Que el del Overworld El de hierro El de carbón El de lapis lazuli El de diamante El de esmeralda Y el de redstone Y en este caso Podemos hacer Unas tijeras de oro Después Podemos hacer Una armadura De carbón Que esta es Bastante nueva Que no protege Mucho Pero para que sepan Se puede hacer Una armadura De carbón Que es negra Con Bastante interesante No se puede Utilizar Y solo tiene 80 usos Después tenemos Una de lapis lazuli Que es azulita Que Se ve Bastante buena A pesar de lo que es Vale Que tiene 780 usos Después Tenemos el diamante Que como les dije Se pueden hacer Las tijeras de diamante Tenemos la esmeralda Que nada Y la redstone Que obviamente Se pueden hacer Una armadura nueva De redstone Que texturizada Esta Buenisima Hola Vale Que va con Hasta va con ser Pisabene Y después Tenemos El Sulfuro Sulfurdas Que solo sirve Para hacer los bloques Y después Tenemos Esto que se llama Bauxite La bauxite Es un ore raro Lo vamos a encontrar Por el mundo Que se pueden hacer Bloques Y Como una especie De piedra De bauxite Y la vemos aquí Este es el bauxite Que se pica Con cualquier tipo De pico Y que con esto Podemos hacer Un montón De decoraciones Esta se consigue A partir del bauxite Pero la encontramos Por el mundo Y Nos sirve para hacer Las Las Los ladrillos De bauxite Y Con los ladrillos Se hacen las escaleras De bauxite La verdad Es un mineral Bastante interesante Después tenemos Este tipo de bauxite Que creo que Por el momento Es el que no tiene Crafteo Si Este no tiene Crafteo Creo Ah no Si Es bauxite Con enredaderas Mira que interesante O sea que Esto es bauxite Con enredaderas No veo las enredaderas Yo ahí Pero bueno Después tenemos El bronce Que se crea El lingote A partir de Tin y Copper Como siempre Nos da dos Y se pueden hacer Bloques Vallas Y una espada De 7 daño De ataque Igual que El diamante Y un pico De 350 Usos Que Es un poquito Mejor Que El de Hierro Después Tenemos Cristal Del extraño Del desaparecido Cristal Portal Y en este caso Estos son bloques Nuevos Que los vamos a tener Para accesar A una dimisión Que está Una dimensión Que está Work in progress ¿Vale? No hay No hay forma De conseguir Estos bloques No hay forma De encender Un portal No hay forma De absolutamente Nada Después tenemos El trío Block Que se consigue Con la trío Gem Que la trío Gem Se hace con Un rubí Un zafire Y una esmeralda Puestas en esta disposición En la mesa De crafteo Y como pueden ver Podemos hacer Vallas Y escaleras Esta es la forma Del trío Block Que es bastante Extraño Por así decirlo Y vamos a tener Obviamente Una espada De 12 De daño De ataque Un pico De 3122 usos Que es Creo que De los mejores Que van a ver Y obviamente Una armadura Del trío Block Que se nos ve De esta forma Para hacemos Un fucking payaso Pero vamos Con la temática De la pared No es El mejor La mejor armadura Que digamos En cuanto a estética Pero bueno Tenemos la Armadura De Del astronauta Que no tiene Crafteo Y después Tenemos el Un non crystal Que servirá En un futuro Para hacer Un non block Pero está Work in progress Vale Ahora que terminamos Con esta parte De review Vamos a La parte de atrás Es que es Impresionante La cantidad De ores Que pone Este mod No tiene Comparación Bajo ningún Punto de vista Con otros mods Que he visto La verdad Me ha llenado De ores Lo que es Mi harco drag Después tenemos Vamos a poner Esto por aquí Que es la Última armadura Que quiero Que vean De esta Parte de armaduras Y tenemos Que se pueden Hacer armaduras Con un montón De cosas distintas Por ejemplo Podemos hacer Una armadura De tierra Que nos la vamos A probar Podemos hacer Una armadura De glowstone Que por cierto Ilumina Tenemos la de tierra Que se ve así Bien Bien Terracotero Bien Terracotero Ahí estamos Después tenemos Una armadura De glowstone Con protección Bastante baja Pero lo que tiene Esta armadura Es que Al llevarla puesta Nosotros podemos Iluminar con ella Se ve así La verdad Bastante bonita Después Tenemos Una armadura De carne Que es esta Que está acá Que es la armadura De benko Que se hace Con carne Cocinada Que la protección Es muy baja Pero para Hacer la tontería La verdad Viene bastante Bastante bien Como que llevo Llevo carne Puesta encima Como Lady Gaga ¿Sabes? Lady Gaga Bucaga Esperen un momentito Así Así Y por cierto Nos da Regeneración Que esto yo No lo sabía Pero la verdad Viene bastante bien Es la primera armadura Que veo que trae algo Tenemos la Sandstone Armadure Que da protección Uno Es muy baja Es como llevar una armadura De piedra encima Mira Podrían haber metido Una armadura de piedra Que se ve así Bajamos Después Tenemos Una armadura De endstone O piedra de elend Que se ve así Igual que elend La piedra de elend ¿Vale? Ahí estamos Tenemos Una armadura De cristal Que es Glass Armor Aquí está Que Es una armadura Uy Perdón Me he equivocado Vale Una armadura De cristal Con Bastante poca protección Y como pueden ver Se nos ve así Medio como Transparentada Lo cual Va bastante bien Porque se transparenta A la esquina Y después Tenemos Una armadura Que por cierto La de cristal Se crafte así La de Sandstone Se crafte así Y las otras armaduras La armadura De sandstone Se crafte así Que se puede utilizar También Sandstone Chisel Vale Después tenemos La armadura Invisible Que se craftea Con bloques De redstone Igual para todos Los crafteos Batas Batas Ahí estamos Y como pueden ver Esta armadura Es bastante especial Porque vuelven A nuestro Parisonaje Invisible Cuando tenemos El set completo De La armadura Que la verdad Está bastante bien Ven No me veo Si aparecen Los efectos De partículas Alrededor Pero no aparece El efecto De poción Tan molesto Cuando nosotros Estamos Haciendo una Jugarreta A algún compañero Después tenemos La armadura Del nether Que nos da 5 de protección Pero en cuanto A durabilidad Tiene 11.000 De durabilidad Que como ven Es bastante Superior A las otras Armaduras Obviamente Se hace con Estrellas Del Wither Que lindas Pero Se ve como Si fuera Un superhéroe Netherstorm Netherstorm Vale Vamos a dejarla Por aquí Y la metemos Aquí dentro Después tenemos Un montón De cosas más Es una review Larga Lo sé Tenemos El Quarsingot Que se craftea De Quemando Cuarzo Un Quarsingot Por cuarzo Podemos hacer Los bloques Las vallas Las escaleras Y un set Compierto De herramientas Con una espada De 7 daño De ataque Y un pico De 175 De durabilidad Podemos hacer Un bloque De flint Que esto es Bastante nuevete O sea Este es el bloque De flint Vale Que es este Que está aquí Después tenemos El platinum Block Que ya se los mostré Tenemos Un Un Ahí se pueden hacer Ladrillos de hielo Como pueden ver Que son los que están Ahí arriba Un ice brick Y un iron furnace Que se hace Con un horno Y 8 de hierro Alrededor Y este va Un tanto Más rápido Que el horno Normal Pero es para Tener un horno Mejor Ya ven que Agrega un montón De cosas Este es el mod Tenemos por cierto Los ice bricks Aquí Y las ice trays Ahí arriba O sea Las cosas De hierro Vale Después tenemos Harina Que se craftea Con trigo Y la harina Nos sirve Para hacernos Un montón De recetas Distintas Que vamos a ver A continuación Vale Tenemos arroz Que sale de las Vamos a tener Un montón De semillas nuevas Que son Las semillas De arroz Las semillas De raspoberry Las semillas De onion Las semillas De lechuga Las semillas De corn Las semillas De tomate Y las semillas De strawberry Esperen que las vamos A plantar Vamos a utilizar Esta asada Y vamos a llevarnos Una de cada una De las semillas Para que vean Que se pueden plantar En el suelo Vale Por cierto Voy a necesitar Uno de agua Vale Dame un modo De uno Y vamos a sacar Un poquito De Polvo de hueso Me parece Lo más conveniente A ver Polvo de hueso Polvo de hueso Va a estar aquí Vale Ponemos el agüita Bien Haramos Vale Esto es para Demostrarles a ustedes Que Queda bastante bonito Ese efecto de click Que hago de vez en cuando Es bastante molesto Si quieren que les diga Vale Vamos a plantar Las Corn Vamos a plantar Las Le twist Que ven que Se ven así Pin 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 Y pin Bueno Polvo de hueso No Después tenemos Las tomato Las strawberry Las raspberry Rice Y onion Vale Aquí van Las onion Aquí van Las tomato Aquí van Las Strawberry Aquí va La raspberry Y el arroz Que como pueden ver Todos se van cultivando Así son las skins De los Ya cultivados Y cuando Las rompemos Nos van a dar Tanto Lo que vamos a ver A continuación Que es Esto de aquí Nos van a dar Rice Arroz Nos van a dar Raspoberry Nos van a dar Onion Strawberry Le twist Corn Y tomatos Que por cierto El arroz No, no tiene un Crafteo intermedio Vale, ahí están todos Y después tenemos Cosas nuevas Que son los Ligotes de esmeralda Que se craftean Quemando esmeralda Después tenemos Los lingotes de obsidiana Que se craftean Quemando obsidiana Y después tenemos El Salvo por las Seas de obsidiana Que van a hacer algo nuevo Tenemos un set completo De herramientas de los dos Una Espada esmeralda De 6 daño de ataque Una Espada de obsidiana De 6 de daño de ataque Y después Vamos a tener Un set completo De armaduras De cada una En este caso Me faltaron las botas De obsidiana Pero sé para entender Que algún fallito Puedo tener Vale, aquí tenemos La armadura de obsidiana Y después Tenemos La armadura De esmeralda Que es la que Tenemos Aquí Vale Vale De lingotes De esmeralda Importante Hacer la aclaración Porque armadura De esmeralda No tenemos Tenemos De lingotes De esmeralda Después tenemos Otras armaduras Más Que en este caso Tenemos la armadura De hielo Que tiene 550 usos Y nos protege Tenemos un set Copierto de herramientas Que el pico Está bastante bonito Y una espada De 6 de daño de ataque Esta es la Armadura de hielo Como pueden ver Tiene la textura De hielo compacto Después tenemos Una armadura De un set completo De lingotes De resto Que se puede Tener una espada De 5 de daño de ataque Y se pueden conseguir Lingotes de redstone Que mando redstone Y obtener el set Completo de herramientas Después tenemos El lingote de blaze Que se hace Con uno de vara de blaze Una espada De 7 de daño de ataque Y un pico Igual al de diamante Pero con menos durabilidad Tenemos la armadura De me cacho en 10 La armadura de blaze Obviamente que es esta Que tenemos por aquí Tenemos el pico de blaze Y la espada de blaze Ahora bien Con 7 de daño de ataque Espero no haberla Cascado mucho No, tenemos Una espada De netherrack Que tiene 5 de daño de ataque Una de huesos Que se hace así Set completo De las herramientas Tenemos uno de candy Que el candy Se crea así Con un caramelo 2 de azúcar Y 2 galletas Se obtiene el caramelo Y el caramel Se craftea Quemando azúcar Que se puede conseguir La armadura de caramelo Que tiene 7 daño de ataque Y es igual que el diamante O sea Una forma de Ganarle al juego Posiblemente Para no tener que encontrar Diamantes Voy a tirar todo esto Ahí estamos Y ahora Comienza algo Bastante interesante Que se agrega al juego Que son Los nuevos árboles Que como pueden ver Se transparentan Todas las hojas Tenemos el árbol de maple El árbol de tigerwood Y el árbol de wepling Que se va a encontrar Más en los pantanos En este caso Podemos hacer Bloques Obviamente Poniendo la madera En el inventario Las vallas Las escaleras Igual de este lado E igual de este lado Que son texturas Bastante interesantes Bastante interesantes Para el minecraft Y como pueden ver Tenemos todos los alimentos Que no los voy a probar Uno por uno Porque sería una locura Tenemos la hamburguesa Que se hace con par lechuga Y filete Tenemos las pava fritas Que se hacen con patata cocida Dentro de una mesa de grafteo Tenemos el bacon Que se hace con una chuleta Dentro de una mesa de grafteo Tenemos la sopa de pollo Que se hace con un pollo Y un cuenco Tenemos el fish sandwich Que se hace con dos panes Y un pescado cocido Que el pan se hace con un pan Dentro de la mesa de grafteo Después tenemos la pizza Que no tiene grafteo Vamos a encontrarla Por el mundo Dentro de los cofres Tenemos la sopa de pescado Que está mal el grafteo Tenemos el pan Que ya lo vimos El panqueque Que se hace con cuatro de azúcar Un cubo de leche Y un huevo Que te devuelve el cubo de leche Después tenemos el brownie Que si es el brownie Que todos conocemos Que se hace con un chocolate Un cubo de leche Un huevo Y seis de... Cuatro de harina Y dos de azúcar Que esta es la harina Y esta es el azúcar Y el chocolate No tiene grafteo Por el momento Después tenemos La manzana caramelizada Que se hace con caramelo Y una manzana Y cuando tenemos La manzana caramelizada Que es ese dulce Que todos amamos Y queremos de las ferias Después tenemos El chicken sandwich Que se hace con dos panes Y un pollo en el medio Después tenemos El sandwich de queso Que se hace con dos panes Y un queso en el medio El queso se hace con Un cubo de leche Dentro de un horno Esto no sabía Que se podía hacer El de carne Que se hace con un filete Y dos panes El de puerco Que se hace así O el de cerdo El chicken nugget Que se hace con un pollo Y dos de harina El caramel pancake Que es un panqueque Y un caramelo Que sería panqueque caramelizado La tostada Que se hace con pan Dentro de un horno Y después Los palos De todos los tipos De madera La de hierro Después podemos Obtener Los palos Que se diferencian Entre sí Con todos los tipos De madera Obviamente Se tienen que poner Tres Y aparecen los palos De ese color Y Más O sea Con tres de madera Obtenemos seis palos Y después tenemos Los nuevos Tipos de panes Que en este caso Van a funcionar Como Las manzanas doradas Y las manzanas de diamante Pero en este caso No tienen crafteos Y los podemos encontrar Dentro de cofres Por el mundo De una forma muy difícil Después tenemos Los distintos tipos De madera Que vamos a encontrar Que vamos a poder Craftear nuevos Dentro de este nuevo mundo Y se hacen con los tintes Alrededor de la madera Y vamos a encontrar Madera Con los dieciséis Tipos de Colores de minecraft Con los cuales Vamos a poder Hacer vallas Por cierto Vallas diferenciadas De los distintos Tipos de árboles Que tenemos en el minecraft Y después vamos a tener Tintado Poder tintar La madera Y conseguir Las vallas Y las escaleras De Color Negro Rojo Verde Marrón Azul Púrpura Cian Gris Gris Rosa Verde Lima Amarillo Light blue O sea Celestito Magenta Naranja Y Blanco Con el polvo De hueso Lo mismo va a ocurrir Con todos los tipos De arena Obviamente Lo mismo va a ocurrir Con todos los tipos De piedra Y las vallas Que tu puedas hacer De piedra Lo mismo va a ocurrir Con la Con la roca Con la piedra Va a ocurrir lo mismo Solo que no vas a poder Hacer muros de piedra Con los ladrillos De piedra Obviamente Aquí lo tenemos Y por último Con los ladrillos De cocinado Se van a poder hacer Estos bloques Que están bastante bonitos Y por último Vamos a poder hacernos La armadura De ladrillos Con 80 usos Y muy poca protección Madre Del amor Hermoso He terminado Chicos Ostras Perdón Hasta ahora La La review Del mod La verdad Una review Impresionante Un mod Increíble Espero que lo puedan jugar Espero que les guste Mucho el mod Normalmente Pongo este tipo De mods En mis pads De mods Porque es un mod Que la verdad Tiene muchísimo Que dar Muchísimo Que ofrecer Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Dica abajo En la descripción La división De las cosas Que quieren ver Abajo en la descripción Y nos vemos En el siguiente video Para mucho más De gameplays Y más con la mouse Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau